Desde mañana miércoles habrá medidas de fuerza por parte de trabajadores del Centro Integral para el Tratamiento de las Problemáticas del Consumo, con la sigla CIT, ¿no? Son trabajadores que cumplen funciones tanto en esta zona sur como en zona norte. Desde el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia anticipaban esta decisión de los trabajadores. El director asociado médico está reunido con las coordinadoras de ambos CIT tratando de evaluar las demandas que los trabajadores han presentado. Ya hubo una reunión el miércoles pasado en el CIT Zona Norte con todos los trabajadores. Ellos hicieron una presentación con determinadas demandas. Nosotros estuvimos trabajando, yo justamente ese día estaba en Rawson y estuvimos trabajando las demandas. El viernes nos juntamos, les contestamos cada una de las demandas y en el día de ayer tuvimos una conversación telefónica en la que el CIT Zona Norte nos anunció que no sentía que se estuvieran dando respuesta a lo que ellos pretendían, por lo tanto iniciaría una retención de servicio a partir de hoy. Hace un momento yo estuve hablando con los delegados, la Comisión Directiva de ATE, que me dice que sería a partir de mañana. En realidad no estoy informada oficialmente de la retención. La retención de servicio es individual, cada gente tiene que informar que está haciendo la retención de servicio y les quiero decir que en este momento no habría ningún argumento para que los trabajadores estén en una retención de servicio. Ellos están pidiendo un espacio físico adecuado para el CIT Zona Sur que está alquilando. Ya ustedes saben que se firmó en febrero de este año un acuerdo con la Asociación Civil de Anticipación Social por un espacio físico en el Quirno Costa, un espacio que la Dirección Provincial de Adicciones ya tiene presupuestado, que Obras Públicas ha estado trabajando en las evaluaciones técnicas, que ya la semana pasada se reunieron con el subsecretario de programas para armar el cronograma de trabajo. No es mucho lo que hay que hacer en cuanto a estructura, la estructura está firme, son refacciones, así que antes de que se termine el contrato de alquiler va a estar ese lugar adecuado para que se puedan mudar.